Jaime Arboleda que Panamá no lleva boxeadores olímpicos les decimos de que Jaime Arboleda es el boxeador indicado para apoyarlo manifestó Garibaldi Garibaldi explicó que le comunicó a Arboleda de que se mantuviera en el boxeo aficionado pero él ya está decidido él dice que si sube a la profesional puede ayudar más a sus padres, agregó el destacado entrenador, recordó que hace dos años hubo una oferta para que se diera el salto, pero en ese momento le recomendó que no lo hiciera, pero en esta ocasión ya tiene 19 años y tiene que tomar sus propias decisiones yo no lo culpo, les pongo mi ejemplo yo gané una medalla de bronce en un mundial una de oro en un centroamericano y del Caribe y nunca me dieron nada, lamentablemente aquí se olvidan de los triunfos que se logran se quejó el preparador, exhortó a las autoridades y al gobierno nacional de Panamá a que si quieren que Panamá tenga una opción para los Juegos Olímpicos, hagan las gestiones para que el joven pueda obtener una casa si le dan una ayuda como debe ser él puede esperar el ciclo olímpico pero si no, dará el salto al profesionalismo expresó en otros países como Venezuela Cito Garibaldi, todo boxeador que es miembro de la selección nacional, gana mil dólares y recibe una casa tal como sucedió con Pugiles, como Jean Piero Pérez y Neomar Cermeño